Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vlog desde Soleada, España. Es temprano por la mañana, acabo de dejar a la nini en el colegio, a mi marido en el trabajo y me he venido a una tiendecita de comida ecológica muy muy buena situada en nuestro municipio Alfaz del Pí, que es esta de aquí. Vamos a ver qué es lo que hay dentro. Hemos visto algunos productos, arrocitos y algunas cosas que me ha pedido la nini y vamos a coger una pequeña cesta y comprar algo. Unos minutos más y 18 euros menos. Estamos ya fuera de la tiendecita. Luego cuando llegue a casita les enseño todas las cositas que he comprado para la nini. La verdad es que está súper súper bien. Es nuestra tienda favorita ecológica de nuestra zona. Aquí estamos en casita y esa es la comidita que he comprado en total. A ver, comida. Sí, es comida, pero no son cosas como se coge a diario. Esto es elección nuestra, ¿vale? No es algo que es necesario para vivir, pero dada ciertas cosas, cojo cosas de este tipo. Esto, por ejemplo, me ha costado 18 con 19 y todas esas cositas son las que hay. Hay tartaletas con salvado y dos tartaletas de trigo espelta, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tipo de masa viene mucho mejor para nuestra hija. Intentamos darle trigo espelta o comida ecológica más para el estómago, sobre todo cuando se trata de masas, de pan y todo eso, porque se digiere muchísimo, muchísimo mejor y no le causa tantos problemas. Esto es algo que probamos hace tiempo que le compré. Estos de aquí que eran con albaricoque y le han encantado. Son como mini tartas preciosas. Además es ecológico, es trigo espelta y la verdad es que el cultivo está bastante bien lo que lleva. Lleva compota de frutas, ¿vale? Es compota de frutas, no es zumo reducido, concentrado, ni no sé qué historias. Realmente es comida, digamos, buena. Casi, casi como si lo estuviéramos haciendo desde casa. Y encima ecológica. Así que estas son las que probó y le encantaron. Y como han traído varios sabores, iba a coger solo esto. Pero como cogieron nuevos sabores, esto de aquí son frutos del bosque, que sé que le va a encantar. Y esto de aquí es de arándanos, que sé que también le va a encantar. Por lo tanto, decidí coger las tres cositas para probar. Las de espelta valen 3,99, estas dos. Y esta de salvado vale 3,95. Después he cogido esto que nunca lo había visto en mi vida. Como muchas tantas cosas ecológicas, macrobióticas que existen en el mundo. Pero decidí probarlo, es arroz rojo. Si alguien sabe de dónde procede, comentádmelo. Pero esto de aquí, arroz rojo de cultivo ecológico. También 500 gramitos. Voy a prepararlo hoy a ver qué tal va. Y os lo voy a enseñar cómo queda. Realmente se queda tan rojo como es ahora mismo o pierde algo de color. Sería interesante. Voy a leer también cuánto tiempo de cocción es. Porque aquí no indica nada cuánto tiempo hay que cocinarlo. Solo el precio. 3,71. Que es aquí el mismo. Arroz rojo eco plant. Y esto de aquí es chocolate negro con avellanas. Sin azúcares añadidas. Sin gluten. Apto para veganos. Con edulcorante extreído de la planta stevia. ¿Por qué? Porque se ve que nuestra hija tiene cierta intolerancia a la fructosa. Entonces algunas cosas cuando toma ya cierta cantidad le sientan mal. Chocolate negro. Chocolate negro es algo que le gusta mucho. Está muy bien para el sistema nervioso también y para mentalmente va muy bien. Para los hormonas de felicidad. Así que se lo cogí. Estos son 125 gramos. Y 2,55 valen. Así que hay muchos más así. Hay muchos con naranja. Hay muchísimos aptos para los intolerantes a la fructosa. Hay cosas sin lactosa. Hay muchísimas cosas ahí. Esto obviamente al ser chocolate negro no lleva leche. Pero también había ahí otras formas que sí que se puede tomar. Y una tienda así en nuestro municipio. Donde haya cositas. Que puedo cogerle a nuestra hija para que no se sienta tan excluida. Que sean cositas ricas y más o menos sanas. Pues se agradece un montón. 18 euros esas 3, 4, 5 chorradas. Pero que alegran la vida un poquito. Como veis ya no estamos en casa. Estamos en Benidorm. He dejado las cositas que hemos comprado. Y me he venido a Benidorm. Porque tengo que grabar un vídeo en uno de los hoteles aquí del casco antiguo. Y mirad que vistas tan increíbles. Estamos en el Mirador de Castillo. En la ciudad de Benidorm en Costa Blanca. Provincia de Alicante. Una de las ciudades más turísticas que puede haber. Y así de increíble se ve por la mañana temprano. En nuestro canal principal Emigrar con Ana. Tenemos algunos vídeos de esta increíble ciudad de Benidorm. Si queréis verlo. Para informaros mejor. En el caso de que este puede ser un nuevo lugar. Donde vayáis a vivir con vuestra familia. Desde aquí me voy hasta el hotel. Y voy a ver si os puedo enseñar alguna que otra cosita. De un pequeñito hotel en el casco antiguo de tres estrellas. Como se suele ver aquí en nuestra zona. Pero las vistas que tenemos ya son totalmente maravillosas. Y muchos venimos aquí incluso para pasear cuando vivimos aquí todo el año. Para aprovechar el increíble tiempo. Aparte de las vistas tan bonitas que nos ofrece esta zona de aquí. Benidorm suele ser muy tranquilo por la mañana. A excepción del pico de la temporada. Que es segunda mitad de junio, julio y el mes de agosto. Pero el resto del año por la mañana temprano. Hay gente que hace deporte. Hay gente que sale a correr. A pasear con sus animales de compañía. Simplemente se van a la playa para darse un chapuzón temprano. O más tarde para evitar aglomeraciones más grandes de turismo aquí. Pero la verdad es que según la zona que es de Benidorm. Puede ser increíble para poder vivir. Hay todos los servicios cercanos. Hay supermercados, colegios. servicios de todo tipo, tiendas, bancos, centros comerciales. Muchísimas, muchísimas cosas que son necesarias para vivir. Centros de salud, hospitales también. En esta zona todo está a mano y accesible en cierta medida con transporte público. O incluso con el propio vehículo, con bicicleta o patinete. Y ahora vamos a ver el hotel. Estamos en el hotelito. Estamos grabando poco a poco el vídeo para el canal inglés. Y así es como se ve. Han ganado hace un tiempo, hace un par de años, de TripAdvisor. Un diploma de Traveler's Choice. Y la verdad es que es un hotel muy chiquitín. Muy familiar. Es ya la cuarta, creo que, generación, tercero o cuarta generación ahora mismo la que lo lleva. Y es pequeñito, pero tiene todos los servicios necesarios. Incluso su propia panadería que hornean los panes y algunos dulces típicos de la zona durante el turno de la noche. He terminado de grabar el hotel, son las 10.25 horas. Tengo que volver a casa. Tengo que editar, publicar, contestar a correos, contestar a mensajes de WhatsApp, como siempre, lo de la consultoría. Tengo que llamar a un par de pisos que estamos buscando en venta para unos clientes. Y esta tarde tenemos dos citas. Una para la compra en Alicante y otra para un alquiler en Elche. Y la verdad es que va a ser un día complicado desde hoy, pero con energía y positividad. Así es como se ve el pleno centro ahora mismo. Ya hay mucho más movimiento. He venido a por la nena ya ahora a mediodía. Comemos, yo tengo que subir un vídeo a YouTube. Tengo que contestar todavía a algunos clientes que tengo. Y básicamente ya está. Ya muchos clientes de los que han llegado ahora mismo ya tienen sus casas aquí, ya tienen sus seguros médicos, ya tienen su cuenta bancaria, ya tienen su empadronamiento, ya tienen todo. Lo único que me falta por hacer es, pues, lo que es el trámite en sí, no, de permiso de residencia o certificado de Unión Europea, lo que sea. Es lo único que me hace falta hacer. Pero por lo demás, yo lo tienen todo, todo casi hecho. Nosotros, la consultoría nuestra se va de vacaciones, cierra una semana en junio, que es cuando nosotros nos vamos de vacaciones. Cierra una semana, así que quiero terminar de hacer lo máximo posible antes de esa fecha para que luego simplemente quede, pues, el trámite en sí, para que ya tengan todos sus casas, para que la llegada esté lo máximo posible hecho. Quiero dejar los vídeos pregrabados también, así que ahora, como empiezan antes de nuestra salida, empiezan como esa maratón de grabar vídeos, de poder adelantar lo que se pueda adelantar, para luego descansar una semanita tranquilamente y recargar las pilas. Vamos a esperar a la neni y nos vamos a casa. Hemos preparado una ligera ensalada. Y también aquí está la salsa de nata con champiñones y bacon. Y obviamente la pasta, le pusimos un poquito de queso para fundir por encima. Y la verdad es que ha quedado riquísimo, así que esto es lo que vamos a comer con la neni. He dejado a la nena en el colegio de nuevo, he recogido a mi maridito y nos hemos venido a descansar un poco, porque la verdad es que hay muchísimo trabajo estos días y necesitamos algo de relax. Por eso hemos venido a un camping que tenemos aquí en nuestro municipio cerquita, que está muy bien y tiene gimnasio aparte y tiene el spa que se puede coger por día. No es un spa lujoso como tal, pero es un spa chiquitín con todo lo necesario y vamos a intentar a ver si no hay gente y os lo puedo enseñar cómo se ve aquí en España. Esta es la piscina junto con jacuzzi, algunos tumbonitas aquí para descansar. Hay también chorros de agua dentro. Y después de relajarnos en el jacuzzi, fuimos al baño turco que tiene luz azul y es un baño de vapor, básicamente un baño con muchísimo, muchísimo vapor. Lo siguiente pasamos a la ducha y después nos fuimos a la sauna que estaba a 76 más o menos grados ahora mismo. Y ahora nos vamos a casita y nos toca ir al veterinario. Llevamos a Kukini aquí, y a la nini y a Kukini. Y a mí, que se me ve aquí, madre de Dios. Ahí está. Aquí está Kukini. Aquí está la nini. Esperar, ya tengo que cogerla bien. Le han puesto la vacuna. Sí, le han puesto la vacuna y la han desparasitado. Y ahora vamos a casita con la Kukini. Donny ya le ha tocado esta mañana, por eso no los llevamos los dos juntos a Donny. Ya se lo pusieron. Le pusieron una vacuna, segunda dosis de antirrabia. Y a Kukini le tocaba eso, desparasitar y la vacunita. Vamos a casita. Donny está aquí después de su vacunita. Donny ya está bien, porque le tocó la vacuna esta mañana. Sí, bueno, la desparasitación y la vacuna. Le tocó la segunda dosis de felina, de la rabia. Porque la primera se la pusimos antes de que entrara en vigor todavía la nueva ley del bienestar animal. Así que él ya la tenía puesta. Donny está bien, ya se le pasó. Han dicho que Donny está un poquito gordito, porque tiene aquí un polpelín, pero no tiene casi nada. Aquí lo que tiene es nada. Un poquito la barriguichca, Donny. ¿No estás gordo o no? No está gordo, está muy bien. Además aquí tiene ya... Ya sé que no te gusta. Ya sé, Donny, lo siento. Aquí incluso tiene como las costillas, ya. No está gordo. Donny no está gordo. Lo que pasa es que la barriguichca le cuelga, porque a todos los que están castrados le suele colgar un poquito toda esta parte de aquí. Es un pelín de pellejito. Ya, no estás gordo. No he dicho que estuviera gordo. Que no. Hay que cortarle las uñitas. No hace daño nunca. Pues aquí está Donny. Kuki está por ahí. No, a mamá no se la muerde. No. ¿A que no? No. ¿Ves cómo no? Él lo sabe. Aquí está Kuki en el... En la entrada. Por cierto, el suelo no está sucio. Es que tiene vetas así raras. Tiene como agujeritos. Es mármol. Es mármol y tiene como vetas así de color crema y parece así. Pero que realmente no están sucias. Es que eso es... Es como es. ¿Vale? El suelo es así. Por mucho que lo laves, es así. Con color crema es lo que tiene. ¿Qué está la Kuki? Nena. Está justo pasando por aquí. Está aquí. Kuki está aquí restrabándose. Sí, nena. Aquí está. Sí. Kuki le han puesto también una pastillita para desparasitarla. Qué gusto. Le han puesto aquí la vacuna en el cuello ahí detrás. Y ya está. A ella no le toca la rabia. La rabia a ella no se la pusimos. Ahora le toca junto con el protocolaria. Ya después de él que entró la ley en vigor. Le toca la vacunita de la rabia. Sí. Pero está bien. Ella no se siente pachucha. Ella está a gusto. Ella lo que quiere es comer. Y dijeron que está muy bien de peso. Incluso podría subir un pelín, pelín más. Pero que está en su peso ideal. Hemos terminado el día en Benidorm. Hemos venido a ver el mercado medieval, como habéis podido ver. Y así están las calles. Llenas de gente paseando, comiendo. Son casi... Son las 10 menos 10 por ahí ahora mismo. Nada más terminar el trabajo, las consultas, hemos venido aquí. Ya casi vamos una hora con todo lo que hemos andado. Empieza el fin de semana en la ciudad más turística de la Comunidad Valenciana. Gracias por acompañarnos en el vlog de hoy. Y nos vemos en el siguiente... ¡Uh! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!